Molesto también Bueno Es el calor Es la molestia La incomodidad Se acabó el compromiso Bueno, bueno, bueno Los hinchas O los jugadores del Arenal Tendrán que retirarse Hay llanto, hay tristeza Bueno Las cosas del fútbol que hoy Entristece a la población De la zona de Los Conchucos Con el San Andrés de Runtú Perdió el Zar por 1 a 0 Perdón, ganó 1 a 0 Perdió allá Bueno Es muy triste lo que está pasando ahorita En el estadio municipal de Recuay El accionar De verdad, es muy triste O sea Se ganó y se perdió de la mejor manera No es necesario No es necesario Esta acción Es lamentable Para el fútbol peruano Que esto esté ocurriendo Porque el arbitraje Ha sido muy pero muy Parcial para ambos equipos Pero los hinchas No están conformes Quería que San Andrés de Runtú Represente a la Departamental de Ancash Pero lamentablemente Hay hinchas que no pueden asimilar ello Y estas son Las consecuencias De este partido En la cual De manera global Acaba de ganar El Alianza Renal De Chimbote Por dos goles A uno Bueno Pero bueno Quienes somos nosotros Para jugar a la hinchada No somos nadie Para juzgar a la hinchada Con esa cólera que tienen Pero creo que no es el accionar Estimado Anthony Cooper Para que ellos puedan Reaccionar De esta manera Porque así es el fútbol Bueno Actos Que no No ensucian Que ensucian Perdón Al fútbol Bueno No si La verdad Muy lamentable Muy lamentable Hay lágrimas De los jugadores del SAR Se calentó El ambiente En la tribuna De Oriente Los hinchas Que ingresaron Bueno Para juzgar Para juzgar Estimado Alex Por favor Ray Para poder Tener Corroboración Hay que ser valiente Para llegar a esta situación Obviamente hermano Es que No es necesario No es necesario Esta acción Es el fútbol Se perdió en cancha Lamentablemente Se perdió en cancha Y hay que saber Aceptarlo No es necesario Ir Contra las autoridades Y tratar de reclamar Algo Que tu equipo No ha hecho Está hecho Ya San Andrés de Runtú No avanzó Al cuadrangular De esta etapa Departamental Y no es necesario Que hagas Toda esta bronca Literal Podemos llamar El pandillaje Que se está suscitando Ahorita En el estadio municipal Y tenemos ahí Un hincha Tenemos un hincha De Runtú Que está Jaloneando La banderola De Alianza Arenal Que posiblemente Para él Sea un logro Para él Sea un logro Tener la banderola Pero El equipo Está siendo Está siendo agredido El equipo De mi parte De mi punto de vista Que vergüenza De verdad Que una hinchada Corretea Al equipo Que ha hecho Su fútbol Es muy lamentable Lo que está pasando Actualmente En el estadio Municipal De Recuay